Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan hoy. Yo quiero dirigirme particularmente a todos los papás, las mamás, a toda la comunidad del Repsamen que están aquí, que son muchos, nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca antes. Yo quiero solamente reiterar este abrazo solidario para todos, para todas ustedes, un abrazo que jamás va a ser suficiente para esta tragedia, para este dolor que ustedes están viviendo. Y además de ese abrazo solidario, de reiterar ese acompañamiento, esa solidaridad, yo vengo aquí a ratificar un compromiso. Yo lo he dicho desde el primer día que tuvimos voz, la posibilidad de tener voz en este proceso que estamos llevando aquí en la ciudad, esta elección, yo me comprometí a hacer justicia a las víctimas del 19 de septiembre. No hay palabras, lo acaba de decir, purificación, no hay palabras, no hay manera de reparar ese daño. Sin embargo, lo que es real es que es muy importante que la justicia se aplique, es muy importante que los responsables de la magnitud de esta tragedia no queden impunes. Y hoy está claro, hay nombres, hay apellidos de quienes son los responsables de la magnitud de esta tragedia. Lo acaba de decir, purificación, pero yo lo he venido reiterando. A nadie en ningún lugar del mundo se le puede culpar porque tiemble, a nadie se le puede responsabilizar de eso. Pero sí de que habiendo sido advertido en un primer sismo de las condiciones de esta escuela, de otras escuelas más, porque lamentablemente esta no fue la única desgracia, habiendo documentos que de manera real, fehaciente, clara, dicen que esta escuela no tenía condiciones para seguir funcionando igual que otras escuelas, ahí hay un claro caso de omisión, ahí hay un claro caso de negligencia, que tenemos que llegar hasta sus últimas consecuencias para confirmar cuál fue la razón para que no se le prestara atención, para que no se siguieran esas indicaciones. No sabemos si esa omisión fue por ignorancia, por incapacidad, por desconocimiento, por negligencia, por corrupción, por lo que haya sido hoy lo menos que podemos hacer para todas estas familias que son víctimas de esta tragedia, pues es llegar hasta las últimas consecuencias, esclarecer todo este tema y ese es nuestro compromiso. Yo estoy aquí primero porque me comprometí a hacer visible este tema de manera permanente. Mientras yo tenga en frente la posibilidad de hacer uso de un micrófono, de una cámara, vamos a estar haciendo visible este caso. Primero porque hay un compromiso y una deuda de justicia con todos estos familiares, no sólo de los pequeñitos, sino también de trabajadores, maestros, maestras, que también perdieron la vida en esta lamentable tragedia, pero también con un compromiso muy claro. Es muy importante que cuidemos el mensaje que enviamos después de una tragedia de esta naturaleza. Sería muy lamentable que en esta sociedad capitalina, el mensaje que nosotros enviáramos después de una tragedia de esta dimensión, es que no pasa nada, que cualquiera lo puede hacer y que en esta ciudad la vida de los niños, la vida de los jóvenes, la vida de maestros, de trabajadores no vale nada. Eso no lo podemos permitir. Hay un doble compromiso. Además de hacer justicia, tenemos que trabajar para que en esta sociedad capitalina la vida sea el principal valor, el más importante que tengamos que cuidar y que tengamos que impulsar los que vivimos en esta ciudad. Yo entiendo ese doble agravio, lo he denunciado, el doble agravio que viven las familias de todos estos pequeños maestros, trabajadores que fallecieron. He dicho que hay un doble agravio. Primero, porque ha pasado el tiempo y la justicia no ha llegado. No hay responsables, no hay manera de que haya la forma dentro de ese profundo dolor que sea menos lastimoso, teniendo responsables, teniendo claro que hicieron la parte que les corresponde, que nos corresponde. Pero también ese doble agravio se da cuando hoy ustedes saben muy bien que la persona que es responsable del impacto de esta tragedia, y hago énfasis en decir del impacto de esta tragedia. Nadie se le está responsabilizando, insisto, de que tiemble, pero sí del impacto que esto pudo no haber tenido o que ahora lamentablemente tuvo. Hay una persona con nombre y apellido que es responsable del impacto de esta tragedia y el doble agravio que ustedes lo están viviendo al saber que esa persona no solamente no tiene consecuencias por esta tragedia, por esa omisión, sino que además pretende llegar a gobernar esta ciudad. Eso no lo podemos permitir los capitalinos. Más allá de cálculo político, el mensaje sería terrible, sería lamentable para todos los que somos papás, todos los que somos mamás en esta ciudad. No es esa la autoridad que requerimos en esta ciudad. Por eso es muy importante que no claudiquemos, es muy importante que sigamos haciendo visible este tema hasta que lleguemos a las últimas consecuencias. Ese es mi compromiso, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ya lo dije, no me importa, lo dije desde el primer día. Sé que me van a acusar de muchas cosas, sé que no van a aceptar que estemos levantando la voz en este sentido, pero mi condición de candidata no cancela mi condición de madre de familia. Y es ahí donde vamos a entrar con todo. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y no vamos a parar hasta que este caso tenga justicia. Así como hemos visto historias en este país donde han pasado meses, donde ha pasado mucho tiempo para que haya justicia, en otros temas en donde también ha habido pérdidas de vida importantes, también donde ha habido injusticias, el tiempo ha dado la razón. Así que yo lo que les pido, les reitero, además de este compromiso, es que no claudiquemos y que sigamos adelante hasta que tengamos las últimas consecuencias, hasta que haya responsables. Aquí tiene que haber responsables en la cárcel, sin duda. No estamos hablando de un delito, de una tragedia menor. Esto se tiene que castigar de esa manera y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Les reitero mi compromiso, mi solidaridad y vamos a trabajar juntos. Busquemos, por supuesto, que esto no se vuelva a repetir. Les reitero mi acompañamiento en el sentido que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, vamos a estar acompañándoles. De nueva cuenta un abrazo solidario para todas y para todos ustedes. Y fuerza, mucha fuerza. Muchas gracias.